Aquí te van las 3 de la Cámara de Diputados. La diputada Valeria Santiago propuso imponer de 10 a 15 años de prisión y una multa de 300 a 600 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien de manera dolosa produzca una lesión que deje cicatriz o marca en la cara o cuerpo de una persona usando algún objeto, material o sustancia corrosiva. Se contempla que cuando la lesión se provoque por razón de género, la víctima sea menor de edad o bien existe un vínculo, ya sea con sanguíneo, de afinidad, amistad o laboral entre el agresor y la víctima, la pena se aplique al doble. Además, a fin de avanzar en la prevención y la detección temprana de enfermedades, la diputada Rocío Corona propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para otorgar a los trabajadores un permiso, con goce de sueldo y sin perjuicio en sus prestaciones y derechos, de un día hábil al año para la realización de estudios clínicos de prevención, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos, psíquicos y sociales. Finalmente, el grupo parlamentario del Partido Verde propuso reducir las tarifas de gas natural en Zacatecas, a fin de que el precio sea competitivo y en igualdad de condiciones al resto de los estados, ya que en esa entidad, tan solo por concepto de transporte, se cobra a más del doble que en otras entidades, lo que inhibe el desarrollo de la actividad industrial y limita el crecimiento económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!